El siguiente caso puede considerarse como un ejemplo de negocio con una estrategia de mirar al cliente. En este caso, de la comunidad rancaguina. La botica Niche supera de esta forma el valle de la muerte de una empresa. Cuestión que no es fácil, pues el 90% de los empresarios fracasan en este aspecto. Uno de los nombres más reconocidos en el ámbito comercial en Rancagua es a Niche. En 1984, Mario se unió a esta tradición al abrir la botica Niche. La historia del negocio comenzó cuando su dueño, quien estudió bioquímica en la Universidad de Chile, se dio cuenta que no había trabajo para él en la ciudad. Entonces, decidió estudiar dos años y sacar el título de químico farmacéutico. De esta forma, en la década del 80, al salir de la universidad, Mario se instaló con su propio negocio. Una oportunidad que se dio gracias al capital que tenía su familia. Al igual que muchos emprendimientos iniciados en nuestra región. A esto se le agrega la condición de marca que tenía el nombre familiar, pues era reconocido por todos los clientes. Sus inicios fueron en el mismo local donde se encuentra hoy, en la calle Brasil, pero hace 29 años. Partimos con este local, con muy poca mercadería, con bastante crédito, ya sea de laboratorio y de banco. Y con mucho trabajo, en una empresa pequeñita, en el familiar, con la ayuda de mis padres. En el tiempo que estaba yo soltero y con muy poco personal. Entonces, éramos cinco personas, empezamos a trabajar y abrimos camino ya frente a farmacias grandes que había ya en esta época acá. Tal como señala Mario, en ese momento existía una fuerte competencia en la ciudad. Estaban las farmacias CREP, otra farmacia Niche, que ya se encontraba bien posicionada en el público rancaguino, y también la cadena nacional de farmacias Santos. De esta forma y con mucho esfuerzo, lograron ir ganando clientes con el acento en un trabajo profesional, una atención preferencial y su intento de tener el mejor precio posible para los rancaguinos. Formamos un equipo profesional bastante bueno, interesante acá en esta empresa, dando labores bien específicas, encargados de compra, después contabilidad, y empezamos a armar esta empresa de poquito, entramos con computación en el año 89, y así hemos seguido creciendo hasta el día de hoy. Luego de ganarse un espacio dentro del comercio rancaguino y la preferencia de la comunidad, en 2003, tuvieron que enfrentarse a otro importante obstáculo, que era la llegada de las grandes cadenas farmacéuticas nacionales. Fue en ese instante cuando Mario se dio cuenta que tenía que dar un paso fundamental para no dejar de caer el negocio, y esto significaba abrir una sucursal, pues manteniendo su mirada de cliente local, llevó su negocio al centro de la ciudad de Rancagua, ya que el comercio se había trasladado a la calle Independencia. Pero más que la decisión de ampliarnos, fue para defendernos ya, porque ya estaban llegando a Arrancagua y han llegado todas las grandes cadenas que están actualmente, había llegado una gran cadena de perfumería también, entonces, y veíamos con mucho desazón que este barrio donde estamos ubicados, en calle Brasil, la gente tenía muy poco acceso, debido a la gran cantidad de ambulantes. Entonces, vimos que nuestra clientela habitual no nos venía a comprar, no por los precios ni por la atención, sino porque no podía llegar. Así que optamos por tener un segundo local en el pasillo de Independencia, donde podíamos capturar ese clientel que estábamos perdiendo por otros motivos, ajeno a nuestro, y hay que hacerlo. Sin embargo, esto no fue fácil, porque el desafío fue resistir a los absurdos precios de la competencia, quienes estaban bajo el costo básico de los medicamentos. Las cadenas nacionales querían quebrar a los negocios locales con esta estrategia. En principio fue difícil, ya. Las cadenas entraron destruyendo en base a vender muy barato. Y muchas veces vendían más barato el precio que nosotros comprábamos. Pero eso duró un tiempo. Nosotros pudimos defendernos, ya que tratábamos de comprar lo mejor posible a un muy menor precio, ya, para no haber contado. Pero eso pasó, ya. Las cadenas han llegado a un punto de quiebre que no pudieron subsistir vendiendo tan barato y tuvieron que subir sus precios al precio más realista. Y en vista que ellos tienen grandes costos de operación, también se trabajó con mayor precio, ya. Entonces, para ellos, se vamos ahí, no pudimos nivelar. Tanto la botica Niche y su sucursal de independencia han resultado exitosas y el negocio de la casa matriz continúa obteniendo la preferencia de los clientes. Las razones que el dueño da para este éxito son la buena atención y la calidad del personal, donde muchos de sus trabajadores continúan ahí desde que el local abrió. El medicamento es un gasto no planificado. Entonces, cualquier peso que tú puedas ahorrar en la compra de una receta, un bienvenido sea. Entonces, la gente cotiza precios. Y si nosotros imaginamos muy estrecho, es para que nuestro precio sea económico. Entonces, la gente agradece eso. Y entonces, se forma como tumultos de público acá. La gente prefiere esperar si puede ahorrarse unos pesitos, ya. Gracias.